Hola, pues ya estamos aquí en pleno chisme. Está con nosotros Mildred Ayala, ¿cómo estás, Mili? Muy bien, muy bien, acalorado. Oye, traes como look de... de Cher. Hice milagros el día de hoy. Sí, fíjate que sí, look de Cher. Más o menos. Más o menos. Hazlo así. Por el calor. Estoy jubilita. Al rato vamos a hacer estas parodias también. Ah, sí, lo viéramos a hacer. Oye, pues está con nosotros nuestro invitadazo y está con nosotros prácticamente casi, casi desde Argentina. Sí, realmente. Está con nosotros Diego Veárez. Bienvenido, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás, Diego? Bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, contentos de saludarte. Con calor en la Ciudad de México. En todos lados. Sí, estuve en Guatemala ahora, que justo ahora en el corte estábamos hablando. Que está con una producción, o sea, pero era verano, pero treinta y pico de grados. Y yo decía, por el amor de Dios, que termine este calor. Sí, sí, sí. Nos estamos en Argentina. Ya casi a cuarenta, qué horror. No sé si es tan criminal. Yo, acá ha llovido bastante, entonces, este... Bueno, no bastante, pero sí ha llovido algo aquí en esta semana. Lo cual ha aminorado un poquito el calor. Pero sí, a mí también ya me urge que lleguen las lluvias, porque eso no... No, hasta que termine la temporada, por favor. La sufre. Ah, sí, sí, claro. Sí, lo primero que termine la temporada. Sí, porque si no, ya la gente ya no sale, ¿no? Sí, ya es difícil ir al teatro, al cine, a todo, sí. La Ciudad de México es complicada para que la gente ve al teatro. Oye, nos vienes a platicar de tu puesta en escena llamada El Club. Ajá. Que a ti, bueno, eres de los productores más movidos que hemos visto acá en México, que llegaste partiendo plaza con el tenis. Ajá. Y luego también, ¿de ahí te seguiste una tras otra, una tras otra? Y ya, pues esta, ¿qué es tu quinta producción? Esta es en México. Ahora, déjame pensar. Fueron dos tenis, 2015 y 2016. Ajá. Después, Alaska, después hice un parate, hice teatro en corto, sushi love y ahora el club. Entonces, ¿cuántas son? Cinco. Homo siete, ocho. Homo siete, ocho. Temporadas. Ah. Obras deben ser cuatro, cinco, no sé. Es que no sé, me olvido. Pero está padrísimo porque le das trabajo a la gente. Ajá, exacto. O sea, así bienvenidos todos de donde sea. Exactamente. Y además tu concepto es muy diferente, bueno, yo creo, muy fresco para la Ciudad de México. Sí, justamente creo que eso es lo que funcionó, ¿no? Que la gente lo agradece, con el club, por ejemplo, la pasa muy bien, es para ir a divertirse, para reírse, no tiene nada más que ir a reírse y desestresarse y pasarla bien. Sí, exacto. Es lo interesante, ¿no? Es una comedia ligerita y bien. Ligerita en todo. Ligerita hasta de ropa. Todo, sí, es cierto. Y como hace calor, pues queda re bien. Exacto. Que vengan a sacarse el calor, a más calor, al club, es un club de natación, así que pueden venir con su traje de baño. Le va a dar más calor. Le va a dar más calor, exacto. Ibas a comentar algo, perdóname. Se me fue, se me fue la bien, pero bueno, ahorita. Oye, pues aquí en esta, esta es la segunda parte de tenis. Ajá, exactamente, es la segunda parte de tenis. Y yo, según vi el elenco, estás repitiendo solo con un actor. No, no repito ninguno de tenis, ni uno. Luis Antonio Cortés estaba antes o está antes de nuevo. Luis Antonio Cortés, mira. O fue su planteo. Luis Antonio Cortés debutó en la obra y no está más. No estuvo más. Es de cosas que pasan en el tema. Sí, claro, exacto. Uy, no, si yo te platicara lo que sucede acá también. Está en el, en el, la foto del, pero no hay llamas. Ajá, exacto, pero, mira, fue, nunca me había pasado en la vida lo que me pasó con, con este chavo. Tuvo un problema, lo voy a contar porque a mí no me importa, porque no fue el problema conmigo, tuve un problema personal con uno de los actores de la obra y a partir de eso no quiso estar más. No sé cuál fue el problema, ni me interesó, me pareció un poco profesional también. Sí, claro. Porque yo tengo todos los problemas que he tenido con la gente que trabaja conmigo, con algunos actores y todo, y por eso vas a dejar una obra. Hasta con los técnicos hay problemas. O sea, obviamente que siempre tratamos de llevarnos bien y de que haya buen clima, y ese es el ideal de trabajo, pero obviamente que siempre puedes tener un que otro roce con algún compañero. Digo, es parte de, en cualquier trabajo, no solo en, en, no solo en teatro. Entonces, pero bueno, pero lo trajeron ustedes o no, hombre, porque no voy a decir, no voy Y estaba, estaba, estaba. Oye, pero. Ustedes fueron al estreno. Sí, claro. Claro, ahí estaba, ahí estaba Luis. Oye, pero, pero eso se da mucho, ¿no? En, 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 trabajando con actores, que hay, hay emociones, y hay ego, o sea, y este tipo de cosas. Y orgullo, y prejuicio. Y tú vas a ser como la, como la, la directora del kinder, ¿no? A veces. Uy. Psicólogo, todo, me, 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 ya estoy psicólogo, literal. Sí. Por suerte igual, la verdad que la mayoría de los, de los elencos que he tenido no, no han sido conflictivos, el caso de, no, 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 el caso del club tampoco no es un elenco conflictivo, él tuvo un problema personal con alguien, o sea, que. Y decidió. Y decidió. Y decidió. Como cualquier persona en un trabajo, ¿no? Exacto, entonces también, no, no lo veo mal, pero sí unas, un, a un día de estrenar, sí, sí me parece que no. No, sí, muy mal. Y qué tal está yendo en tu temporada? Bien, muy bien, la verdad que bien, estoy contento, nos está yendo bastante bien, eh, la gente va, la pasa increíble, se mata de la risa desde que empieza hasta que termina, obviamente que la obra creció muchísimo del estreno hasta ahora, eh, tiene mucho más ritmo, la gente la disfruta, eh, los actores también, lo que tiene la comedia es que tiene un tiempo que se va haciendo mediante los ensayos y mediante las funciones, ¿no? Claro. Porque en el teatro tiene las entradas, las salidas, la luz, esto, lo otro, y todos han crecido exponencialmente y creo que la obra está increíble para que la vengan a ver, ya terminamos, entonces, ya hay que correr y a verla este jueves. ¿Este jueves es el último? Por ahora este jueves es el último. ¡Oh! Lo deja en suspenso. Exacto, lo dejamos en suspenso. Por ahora este jueves es el último, vayan a comprar las entradas. Yo creo que se van a presentar. Es, 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 es estilo que ha funcionado muy bien, el de, bueno, dejarlo en una pausa porque pasó con la segunda temporada de tenis, ¿me explico? Sí. Quizá no lo tenía esto proyectado, pero ocurrió, y ocurrió y le fue muy bien. Mira, la verdad que la segunda temporada de tenis fue la más exitosa, la temporada más exitosa que se hizo acá en México. No, yo no lo podía creer porque veníamos de un elenco con figuras de Televisa y pasamos a un elenco con casi todos chicos desconocidos. Si bien muchos eran conocidos en el ámbito del teatro o en algún ámbito más pequeño, no eran protagonistas de novela. Y la obra fue un suceso. Sí. Y de hecho, mira, a cuatro, esto que pasa en el teatro en México, ¿no? A cuatro funciones estrenar, cambiamos a los dos protagonistas, que uno era Sherry Velázquez y el otro era Irwin Peña porque tenían unos trabajos de, ¿cómo es que se dice? De televisión. Ajá. Y no podían seguir en elenco esto de que las televisoras los agarran y hasta que las velas ardan. Y la obra siguió funcionando increíblemente igual. Teníamos diez funciones, terminamos haciendo dieciséis. Empecé con un elenco y te digo que eran siete actores, creo que terminé con cuatro. Todos los demás fueron cambiando. Obviamente que eso no es el ideal porque la gente se encariña con un personaje y con un actor, pero la obra funcionaba igual, ¿no? Entonces fue como, obviamente que tenía ahí sus estandartes en los que se solidificaba, que un poco era Estrella Solís y Diego Valenco que terminó siendo el personaje de Salvador y Armando Andrade y Eduardo Toji que eran parte del elenco, que ya venían trabajando antes, Fernando Sanzores también, Octavio Mier. Entonces sí se podía sostener la obra, ¿no? Porque ya había una dinámica, ya había un entender de qué iba. Pero sí, sí, para mí fue increíble. Y la realidad es que tenía esta expectativa con el club también, pero yo sé que en México muchas veces las segundas temporadas cuando no es tan fuerte la primera, es más fuerte la segunda. Sí, porque ya traes toda la promoción inclusive de boca en boca de que ya venías trabajando. Exacto, sí, de que la gente se divierte y la pasa bien. Y también es un poco como, también el público espera como, bueno, fui a ver tenis y quiero ir a ver el club y se van a encontrar con una historia que es totalmente diferente, por decirlo de alguna forma, y que es una comedia más ligera, ¿no? El club tenía como, si bien tiene mensaje, el club era como más chiquita, por decirlo de alguna forma, eran siete personajes. La obra estaba muy bien contada desde lo teatral, era un reloj, o sea, porque era una comedia que estaba muy aceitada porque venía de una segunda temporada. Entonces, y venían actores de esa segunda temporada trabajando, entonces estaba muy dinámica. Y lo que pasa con las comedias es justamente eso, que se van haciendo más dinámicas a medida que va corriendo, ¿no? Se van afinando. Exacto. Hay mucha gente que no le gusta ir a las primeras funciones. Prefiere ir ya cuando esté avanzado el elenco, ya cuando esté avanzada la temporada, precisamente para que vean cómo debería de ser, ¿no? Sí, exactamente. Igual acá en México es muy raro porque, por ejemplo, eso en Argentina, la función de prensa en Argentina siempre es la tercera o cuarta función. Acá es la primera. Porque el teatro un poco como que te exige que sea la primera porque es como el que te dan cuando te dan, es cuando te dan los días, es cuando te dan la oportunidad de vos puedes llamar a tu prensa, ¿no? Entonces, y al ser las temporadas cortas, yo en Argentina por lo general he hecho temporadas de un año. Entonces, sí te puedes dar la posibilidad de a la tercera o cuarta función hacer la función de prensa. Por lo general se recomienda la tercera función, la función de prensa. Pero acá en México es la primera o la primera. Es como, salvo que el teatro te dé lo que llaman el pre, hay teatros que te dan como el pre... Preestreno. Preestreno, que son como dos o tres funciones que justamente lo hacen para, justamente para esto, ¿no? Para que la obra se aceite. Y, de hecho, con Ego, no sé si fuiste también a la primera función, duró dos horas la obra. Y la gente que la vio, no sé si se viste la última. Nada más vi a la primera. Ah. La última función, la obra duró dos horas, pero eran dos horas de risa, de risa y risa, que no la podíamos terminar nosotros porque la gente pedía más. Pero de la primera función a la última, o sea, era otra obra. Toda la diferencia. No, pero otra obra totalmente diferente, pero literal. Y creo que con el club no pasa eso, pero sí creció muchísimo. Crecieron muchísimo los actores, creció muchísimo la obra. Entonces, a todos los que fueron a la primera o segunda función, vengan a ver la última función este jueves, que se la van a pasar increíble. De verdad se los digo. La gente, a mí me sorprende porque en Twitter y en Instagram mucha gente que no me conoce me habla y me dice, wow, la pasé increíble, estuvo súper graciosa. Y no pasa, no pasa siempre, la verdad. Claro. Entonces. Algo que me gustó mucho, bueno, es que las otras obras, sobre todo tenis, lo vi en las tres veces que la vi, una en la teatrería y las dos acá en, estuviste igual en el NH, ¿no? Ajá. Sí. Este, y resulta que ya era una obra como muy de nicho, ¿no? Ajá. Como para cierto público que estaba cada semana y que estaba recomendando a la misma gente de ese ambiente. Ajá. Pero ahora lo que me gustó mucho y lo que he visto en las demás obras es que va de todo tipo de personas y eso es importante también porque tenis o el club no habla nada más de una cuestión o de un tema en específico, sino es una comedia para quien la quiera cachar. Exacto, justamente eso, ese es el objetivo del club. Yo te cuento, nosotros estuvimos en Argentina con tenis en 2012 todo el año en cartel. Fue un éxito la obra, estábamos, tuvimos como un mes y medio de funciones llenas de que no había, que había reserva y reserva y se pasaban y se pasaban. Obviamente que después eso baja, vuelve a subir, pero fue un año entero donde la obra tuvo mucha aceptación y que como dice Eduardo, venía cierto público, quizás un público más gay o lo que sea, hombres y ya al final de la temporada eran familias, literal familias, mucho grupo de mujeres mayores que, no sé, amigas que iban a, salían a tomarse una cerveza y pasaban a ver la obra y ahí fue cuando yo dije, tengo que hacer algo que sea más inclusivo, ¿no? Tenemos que hacer una comedia en donde dejemos los clichés y dejemos de pensar que porque hay un personaje gay y la obra es gay o porque hay chicos encuerados, no, los chicos encuerados vienen a ver mujeres también, la mujer con su marido a darse un buen taco de ojo también. Y en definitiva a pasarla bien, a reírse, que creo que eso es el fin de la comedia. Entonces de ahí surgió el club, estuvimos en 2013 todo el año en cartel en Argentina y bueno, un poco la idea de ponerla acá en México era como abrir ese espectro y decir, bueno, vengan a ver una comedia que no, más allá de que sea la segunda parte de tenis y quizás estaba muy ennichado, la van a disfrutar y es lo que está pasando, ¿no? También cuesta, cuesta, el boca a boca tarda, tarda el boca a boca en México. Entonces, pero sí, qué bueno esa apreciación que tuviste porque sí, tenemos un público totalmente diverso. Claro. Y te iba a preguntar sobre el toque femenino porque está la actriz Laura Montijano y Coco... Coco Máxima. Máxima. Coco es una drag queen. Ajá, drag queen. Pero que también le da ahí el toque. Sí, pero es una mujer. Sí, claro. Y me imagino que para el público masculino pues es algo muy atrayente, ¿no? Exacto. Que también puede, como dices tú. Para todos, créeme, ya viéndola de verdad que es increíble. Y que obviamente te ayuda también a poder expandir más, ¿no? El tema sobre la diversidad. Porque a veces estamos como muy, ay no, pues los gays, las lesbienes, pero también tenemos que abrir más nuestra... Exacto, de hecho una historia central es la historia de Malvina con Luis Fernando y con Mr. Conrado Álvarez. Ajá. Entonces, que es una historia sumamente heterosexual, muy cliché, muy de novela. Entonces, es para todo, para todos los gustos hay, ¿no? Hay para todo. Y creo que esa es la idea, ¿no? Poder desacralizar un poco y decir, voy a ver una comedia que está divertida, que hay de todo tipo de personajes. Donde me voy a poder echar un taco de ojo con los chicos. Donde me voy a poner un taco de ojo con Laura Montijano y Coco Máxima. Entonces, la idea es ir a disfrutar, ¿no? Creo que más que nada los jueves, nosotros estamos los jueves, la gente está estresada, la lluvia, el metrobús, el tráfico, qué mejor. Aparte has tenido invitados especiales en estas funciones. Sí, sí, ahora vamos a tener invitados especiales en la última función. Pero todavía no podemos decir nada, sorpresa. Capaz que algunos repiten, bueno. Mayoras son para ir a verla. Exacto, tienen que venir a verla este jueves a las 8.45 en el Teatro NH Liverpool 155. Ahí pueden comprar sus tickets en Ticketmaster o en la taquilla del teatro que abre a partir de los martes. Bueno, sábado y domingo está abierta también de 2 a 9 p.m. Y de lunes, de martes a domingo, bueno, de 2 a 9 p.m. Oye, ¿qué otra sorpresa tienes ya preparada? Porque tú eres alguien que ya está pesando lo que viene. Muy activo, muy hiperactivo, muy inquieto. No suelta una liana cuando ya tiene la rejada, claro. Bueno, vivimos de esto. Si no hacemos, nos morimos. Ya debes tener en el horno otra cosa. Mira, ahora, como les comentaba, estaba en Ciudad de Guatemala. Yo viví 8 meses allá en el 2014 y la verdad que me fue muy bien. Y voy a montar Sushi Love, pero en largo. La obra que se hizo en Teatro en Corto, en la temporada de Teatro en Corto anterior acá, se va a hacer en largo. Que en realidad la obra estaba escrita en largo. A mí hace rato que me estaban hablando de Teatro en Corto para que hiciera. No es un formato que a mí me enloquezca la realidad. Como director, es como, no sé, siempre hice formato grande. Pero dije, bueno, quiero vivir la experiencia de hacerlo una vez. Y bueno, surgió esta idea de, con actores de allá, un productor de allá, que es un actor que trabajó conmigo. Cuando vieron lo de, yo justo puse una convocatoria, fue muy, muy, muy loco todo. Porque yo puse una convocatoria en Facebook para la comedia de Teatro en Corto. Entonces me escribe una actriz de Guatemala, que es muy conocida allá, es conductora de radio. Y me dice, quiero hacer esa obra. No sé qué, le digo, pero vea, estoy en México. Y ahí me habla por privado, me dice, ¿y qué tal si lo hacemos en Guate? Me dice, querés venir, o sea, que güey. Y ahí nos juntamos con Julio, que es otro actor que también trabajó conmigo. Y dijimos, bueno, vamos a hacerla. Y ahí estamos, el 19 y 20 de mayo en Guatemala. Una es en Antigua, Guatemala, y la otra es en Ciudad de Guatemala. Y estamos cerrando dos fechas más. Y ya tenemos dos fechas cerradas para junio. Pero bueno, yo voy ahora solo a montar la primera. Y después ya la obra queda girando. Lista, exacto. Sí, exacto. Sí, lo dejas andando. Va, la prepara, y ahí se quedan con él. Y para acá tenemos algunas cosas para la segunda mitad del año, después que pasa el Mundial, después que pasa la Selección. Sí, sí, porque ahorita estamos en una época. Y las lluvias que esperemos. Y las lluvias. No, pero las lluvias que pasan de una vez. No, pues sí. Por lo menos los jueves, los jueves que no llueva. Que no llueva. Estos juevesitos que quedan, que no llueva. Sí. Por lo menos el jueves 3 de mayo que no llueva. Bueno, pues muchísimas gracias a Diego Veares. Lamentablemente estamos a punto de que me corten acá. Pero vayan a ver el club. El club, aquí está. En el Teatro NH, está súper céntrico. Ahí a una esquinita de la Glueta de Insurgentes. Sí, saliendo del mes también. Todo el mundo sabe llegar ahí. Y buscas el Teatro NH y ahí en el lobby, ahí llegas. Y por el Metrobús, ahí también. Sí, no, tranquilamente. Estás a dos cuadras del Ángeles, súper turístico. También. Este jueves 3 de mayo, última función a 8.45. Sigan nuestras redes sociales, arroba el club MX en Instagram. Y pueden seguirme a mí en Twitter y en Instagram, arroba 10 veces 10. Los espero. Ahí siempre tenemos promociones, cosas. Ahí me estoy mirando. Hola. Claro. Y tu creación. Y tu creación atrás de ti. Mi creación ahí, la Coco Máxima con Luis Fernando coqueteando. Vengan a ver el club, vengan a reírse, por favor. Sí, bravo. Así es. Muchas gracias, Diego Veares. Regresa cuando quieras. Muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un placer. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a corte y regresamos a Spectapop. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!